Mi historia empieza desde España. Cristóbal Colón, de origen genovés. Procedía de una familia de tradición tejedor. Desde muy joven, Cristóbal demostró que no tenía intenciones de mantenerse ligado a los oficios manuales de su familia y comenzó a probar su arte en el mar. En la década de 1470, Colón ya había recorrido el mar Mediterráneo. En su primer viaje de descubrimiento, al servicio de los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla, partió pues Colón desde el puerto de Palos en tres embarcaciones conocidas como Jarabelas, de nombre La Pinta, La Niña y La Santa María. Se dirigieron a las Islas Canarias. Colón siguió con su periplo por el Caribe, llegando a Cuba el 28 de octubre de 1492. A finales de febrero, anunció a los reyes católicos el descubrimiento de un nuevo continente y la conquista del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!